La historia ucraynca contra esponspero Apartaos dolientes pensares, todo entorno es bernal inquietud Y entre tantos acerbos pesares, pasará mi infeliz juventud? No, reír entre lágrimas quiero, mis torturas burlando, cantar Esperar en mi cruel desespero, y vivir, aflicción acallar En un yermo lejano y sombrio, veas flores de abril plantare Plantare florencias al frío, con mi llanto superigare Y estas lágrimas agres fogosas, ablandando del hielo el rigor Quizás logren que broten las rosas, y que mi alma renazca al amor A una abrupta montaña rocosa, un pedusco grandón subiré Llevando esa carga honrosa, una alegre canción cantaré En las noches oscuras temblante, yo no cierro los ojos cansados Para ver a esa estrella radiante, que es señora de sombras de hados Si, reír entre lágrimas quiero, mis torturas burlando, cantar Esperar en mi cruel desespero, viviré, aflicción acallar ¿Por qué no eres un granito, que en el lago de los lago de los lago? ¿Por qué no eres un granito, un granito, que, en el lago de los enemigos, Que, en el lago de los enemigos, se despeñe, aflicción acallar ¡Suscríbete! 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 Mi imleben, ni khófnanik alayn.